Aquí estoy haciendo este video que ahorita voy a filmar a la pilona que todos me conozco por pato pues ahora si tiene el perfil de mi canal pueden buscar en Youtube, Facebook y Twitter, Instagram espero que les guste este otro video más del famoso pato espero que les guste todo este video que lo voy a subir ahora y le van a hacer una nueva casa aquí voy con otro video más te lo recuerdo que el lago aquí era una noria que había antes que no sé si se van a recordarlo mucho como unos 20 metros de la pilona yo soy conocido como... ahí miren el pato me conocen te voy a tomar otro video más como estaba aquí estoy tomando la famosa pilona que hoy esta todo el tiempo está llena hoy está seca en la... esta para todos los que están en la norte que nunca... y todavía hay que tomar los tan... los tanques este que distribuía para la bandera el agua potable hace el noventa y este que vino el agua potable todo esto quedó abandonado aquí aquí están los... entonces... salí al agua para... para... para la bandera y se estanque ahorita me voy a... tomar un... venirnos a dar agua antes espero que les guste el video... el famoso... el famoso... pato si me conocen aquí en la lendeja espero que les guste y se suscriban a mi canal quiero tomar otra toma como esta la... la ambiente aquí... aquí por... la pilola como les digo que aquí... miren como esta abandonado aquí que... están los tanques los tanques ya no bajan... para abajo... este... está clarito el agua... todos que están allá en el norte... en cualquier parte del... del mundo que miren mi... mi video... espero que se suscriban a mi canal... y estén... like a la campanita aquí... y hasta la próxima... subir otro video mejor... la campanita... una semana... con el norte...